Puebla, la Fiscalía General del Estado del Puebla, a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, FISDAI, rescató a dos víctimas de trata, una es menor de edad. También dejó fuera de operación al tratante originario de Tenancingo, Tlaxcala, enganchaba a mujeres a través del enamoramiento y posteriormente las convencía de ejercer la prostitución para obtener ganancias económicas. Lea también, Perú rescata a 12 venezolanas víctimas de prostitución en un primer rescate, se tuvo conocimiento de que la víctima conoció a su explotador sexual, Marcos Manuel N. Desde noviembre de 2012 para comenzar a vivir juntos en Tenancingo, Tlaxcala, después el sujeto la convenció de prostituirse en Veracruz, Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México, además de un lugar conocido como, Baños Públicos, en San Martín Texmelucan, Puebla y en el centro de Puebla Capital. En algunos casos cobraba por servicio 135 pesos, siendo 5.000 pesos semanales en promedio los que la víctima debía entregar al explotador. Inicialmente la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Tlaxcala, que localizó a la víctima en 2015, pero ella regresó a vivir con su tratante. En 2017 el caso se turnó a Puebla y ante la intervención de FISDAI, se logró el rescate de la mujer, que presenta un embarazo. En paralelo se rastreó y localizó al explotador sexual. Foto ilustrativa, Pixabay también puedes leer, rescatan a niña de 11 años víctima de prostitución en NL con la orden de aprehensión correspondiente, Marcos Manuel N. De 21 años de edad, fue detenido en la capital del país en colaboración con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y finalmente quedó a disposición de autoridades judiciales de Puebla. Durante el aseguramiento del tratante, se rescató a una segunda víctima que es además menor de edad, misma que era prostituida en Oaxaca y Ciudad de México generando mil pesos diarios que estaba obligada a entregar a Marcos Manuel. Ella actualmente recibe apoyo de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad en Casa Antus, en esta nota, Puebla rescate víctimas de trata fiscalía prostitución.